En el día de hoy vamos a ver cómo se cambia la pantalla de un Samsung A20 así como su desarme general Vamos con el vídeo Hola amigos y bienvenidos nuevamente a este su canal de reparaciones electrónicas En el día de hoy vamos a cambiar la pantalla a un Samsung A20 que como pueden ver está en muy mal estado Y como siempre en este tipo de teléfono vamos a empezar por quitar la tapa trasera En este caso y para ahorrar tiempo en el vídeo saben que siempre o la mayoría de las veces deben de aplicar aire caliente En los extremos de la tapa para sacarla En este caso ya yo le apliqué el calor Y vamos a ir despegando ya la tapa Vamos a hacerlo con algo metálico para despegar alguna punta Y ya después introducimos alguna placa o alguna tarjeta que nos sirva plástica para ya despegar lo que queda Bien Vamos a venir por acá por este costado Siempre que pongan temperatura El pegamento se va a ablandar Vemos la tarjeta En mi caso ustedes pueden usar una placa Siempre algo que sea plástico y flexible Bien Y de a poco Vamos a ir despegando Hay veces que hay que hacerle un poco de fuerza Esta vez no Poco a poco va despegando Deben de tener cuidado Porque tenemos el sensor de la huella No podemos estropearlo Seguimos abriendo Recuerden en caso de que se les dificulte despegar el pegamento Que esté bien duro Y que el calor no haya actuado Usar el alcohol isopropílico Que les ayuda a despegar Y a ablandar ese pegamento En este caso Creo que no vamos a tener necesidad de usarlo Ya que viene despegando Muy bien Ahí ya despegó Y veamos Si tenemos el sensor de la huella Conectado Que no sé si lo podrán ver ahí Es ese que tenemos ahí Quiero que lo vean bien Ahí está Ese es el sensor de la huella Recuerden siempre trabajar Hasta que no desconecten la batería Con Cosas plásticas Para evitar Los cortes Ahí ya lo despegamos Quitamos nuestra tapa Bien Acá ya tenemos el El teléfono Sin la tapa Y ahora vamos a proceder a Quitar los tornillos Que tiene La tapa La carcasa intermedia Para acceder a lo que es la placa main Y la placa de carga Les recuerdo Suscribirse Suscribirse al canal Si es que llegas nuevo Y no te has suscrito Que actives la campanita de notificaciones Para saber cuando subimos nuevos videos al canal Y Que compartas estos videos con tus amigos E interesados en el mundo de la electrónica Y las reparaciones de equipo Igual si te gusta este video Y te resultó de utilidad Esta información que te estoy dando Regálame un like Y puedes comentar En los comentarios de este video Que te pareció Cuando terminemos de quitar todos los tornillos Volvemos a reiniciar A reiniciar el video Para seguir con todos los pasos De desarmar Este celular Y Cambiar la pantalla Muy bien Y acá quitamos todos los tornillos Y lo que vamos a hacer es quitar La Carcasa intermedia Para esto vamos a Hacer una pequeña presión Con el mismo dedo Podemos hacerlo Si en el mismo dedo no pueden Vamos a auxiliarnos en la tarjeta Ya ahí empieza a salir Recuerden siempre trabajar Lo digo en todos los videos de reparación de celulares Trabajar Los Los celulares con Sumo cuidado Para no dañar Ningún elemento Acá olvidé Un paso Que es El de sacar La Bandeja de La bandeja sin Aquí está Y ahora Y ahora sí podemos Seguir abriendo Muy bien Aquí está Y Vamos a proceder ahora Lo primero Desconectar La batería Y ahora sí podemos Trabajar el teléfono Con Con más confianza De que no No está energizado Quitamos Quitamos Los flex Muy bien Vamos a sacar Ahora La placa de carga Quitamos Este conector Que tenemos acá Que viene agarradito Viene agarradito A una pequeña Un pequeño soporte De metal De ahí ya lo sacamos Y Sacamos Esta Plaqueta Que viene acá Muy bien Esto tiene una guía Esto tiene una guía Ya lo sacan Y quitamos La placa de carga Que no tiene Tornillos Y viene pegada Y viene pegada Con mucho cuidado Y a poquito Se va despegando Hacemos un poco De palanca Acá ya la tenemos Despegada Muy bien Ahora procedemos A quitar La placa main Que tiene Si tiene Un tornillo Levantamos Por uno de los bordes Y acá Ya nos quedó Nuestra Procedemos A retirar Este dispositivo Acá Que viene pegado Aquí está Que es el parlante Frontal Despegamos Despegamos Lo que se vendría A ser el vibrador Lo tenemos Y por último Nos quedaría despegar La batería La batería La batería Veamos Y probemos A ver si está Si está Para despegar Fácil Creo que sí Creo que sí No Vamos a ponerle A la batería A la batería Para despegarla Alcohólico Alcohólico Isopropílico Haga su efecto Durante algunos minutos Cuando estemos Prontos Para despegar La batería Volvemos Con el video Pasados unos minutos Vamos a A proceder A levantarla La batería Y ya Cuando el Alcohólico Isopropílico Altuva Muy bien Tenía Bastante Pegamento Y Entonces Este pegamento Debemos Sacárselo Porque vamos A ponerlo En una nueva Pantalla Y Y Ese sería Amigos míos El Desarme Completo De este Celular Samsung A20 Muy bien Vamos a Proceder A Armar El Celular Con la Nueva Pantalla Y acá Tenemos La batería Que la Hemos Limpiado Del pegamento Que tenía Y Para esto Lo primero Que vamos A hacer Es Primero que Todo Quitar Estas Protecciones Que trae Más Ladoras Y Protegiendo Partes Que vienen De fábrica De la Pantalla Muy bien Lo primero Que vamos A hacer Es Pegar La Batería Para esto Como siempre Vamos A usar El B7000 Que es El pegamento Que usamos Acá En Uruguay Déjenme En sus Comentarios Que tipo De pegamento Se usa En sus Respectivos Países Para Para pegar Tanto la Tapa Del celular Como la Batería Porque podemos Encontrarnos Distintos Pegamentos En Dependencia Del País Bien Vamos A colocar Nos quedó Colocamos El Vibrador Colocamos El Parlante Vamos A ponerle Una gotita De Pegamento Para que Nos quede Bien Colocado Muy bien Ahí está Vamos a proceder A colocar La placa Main Colocamos El tornillo Que lleva Colocamos La placa De carga Siempre Siempre Recuerden Trabajar Sobre Una Manta Antistática Como la Que tengo Yo Nos va A ayudar Mucho A que No se Por Producto De la Estática No se Le rompa Alguna Pieza Del Celular Colocamos Este Este Conector En la Placa De carga Poder Resultar Un poco Engorroso Muchas Veces Ahí quedó Muy Bien Y Lo colocamos Nuevamente En la Guía O El Soporte Metálico Que trae El Teléfono Muy Bien Ahora Colocamos El Otro Cable Tenemos Que Levantar Esta Parte De Acá El Cable Tiene Una Guía Siempre Debemos Respetar Esa Guía Porque A la Hora De Cerrar El Teléfono Si El Cable Nos Queda Por Fuera Corremos El Riesgo De Cortarlo Como Ha Pasado En Varias Ocasiones A Muchos Técnicos Muy Bien Pasamos A Colocar Los Flex Siempre Con Mucho Cuidado Les Recuerdo Trabajar Con Mucho Cuidado Muy bien Y Por Último Conectamos La Batería Vamos A Poner La Carta Intermedia Un Momento Acá En La Pantalla El Flex De La Pantalla Nos Debe Quedar En Dos Guías Que Trae Para Que Cerramos con sus presillas Y ahí nos quedó completamente cerrado Muy bien Vamos a proceder a probarlo Veamos si enciende, capaz que no tiene carga por el tiempo de desuso que lleva el teléfono Producto de la rotura de la pantalla Veamos Y vamos a probar el teléfono Y como pueden ver mis amigos, ahí ya nos quedó La pantalla Funcionando Los pasos restantes que nos quedarían sería Colocar la tapa trasera junto con el sensor de la huella Y pegarlo con el pegamento B7000 que tenemos para pegar la tapa trasera Claro, antes de poner la tapa trasera Debemos de colocar los tornillos Para lograr la fijación de la carcasa intermedia Bien Hasta aquí sería el video de hoy Espero que haya sido de su agrado Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas Actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal Así que compartas estos videos con tus amigos y colegas interesados en el mundo de la electrónica Y las reparaciones de equipo Sin más Hasta un nuevo Hasta un nuevo video Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!